¿Por aquí? ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto. Por aquí tiene que haber otro. Lo marqué para que no se me olvidara. ¿Por qué? ¿Y si echas un vistazo? De aquí no los vamos hasta que encuentres ese conducto. ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Viaja todo el mundo así por aquí? Solo los que queremos salvar el pellejo, guapa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vale? ¿Qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Pero qué coño estás diciendo? Eh, ha estado conmigo todo el tiempo. Falta comida, munición y medicinas. Si no hemos sido ninguno, entonces está claro. Aquí ha venido alguien. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Se supone que aquí abajo estamos a salvo. Mierda, ¿qué pasa con el cierre que he preparado yo? Ahora mismo vengo de aquí. Está cerrado. Tened cuidado. Tened las armas a mano. ¿Alguien se lo va a tener que decir al jefe? ¿Jefe? Si es un puto dependiente. ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso. John, lo que digo... No digas nada. No digas nada. ¿Y tú cómo lo sabes? Pues por lo que sea, no funciona. ¿Y si ha saltado el seguro? Ahora ha sido una rata que se ha atascado y ha hecho saltar el seguro. ¿Una rata? Tendría que ser una rata de la horrible. Por aquí. No hagas ruido. Estos siguen cerca. Sígueme. ¿Cuánto queda? Casi estamos. El tránsito está ahí delante. Esperemos que tu nave siga ahí. Sebastopol no es como te lo esperabas, ¿eh? Yo ni siquiera debía estar aquí. Tenía los permisos de parque para la semana pasada. ¡Vamos! 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 Está desactivada. Esos capullos nos han encerrado. Vale. Vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla. Yo activo esta. Encárgate tú de la del otro lado. Vale. ¿Lista? A la de tres. Uno, dos, tres. Axel. Detrás de mí. ¿Qué? ¡Qué jodes! ¡Venid aquí! He pillado al hijoputa que no... ¿Os creéis que podéis coger lo que queráis? ¡Déjame en paz, cabrones! Esta no la cuentas. ¿Qué? Vámonos. Los demás están en camino. ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! ¡Venga! ¡Disparadles! Joder, creo que está muerto. Lo han matado. ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme. ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir. ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? ¿Oigo algo? ¿Axel? ¡Qué asco! No puedo quedarme aquí. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 No, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, Dios. El registro de vuelo. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! Vale. A ver. ¡Concéntrate! Detectado acceso no autorizado. Cierre de seguridad iniciado. Espere a los controles de seguridad. Vale. Este sintonizador ya funciona. Probemos la cosa esta. ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.